Sí, bien, como dije después del partido, cuando me preguntaron, nosotros quedamos muy satisfechos, sobre todo por el esfuerzo, el nivel de esfuerzo del equipo, los 40 minutos, que era algo que estábamos buscando. El primer partido no lo conseguimos por un tema físico, el equipo llegaba muy cargado de piernas y sabíamos que en algún momento de la segunda parte iba a haber algún bajón, que el partido se nos haría bastante largo. Y luego el siguiente partido, sí que lo intentamos, pero es cierto que tener un marcador tan favorable y que quedara todavía un cuarto y medio hizo que fuera un poco más complicado. En este partido lo mejoramos, porque nosotros tenemos la filosofía de, independientemente del resultado, jugar exactamente igual durante los 40 minutos, vayamos ganando, vayamos perdiendo, en cualquier situación, y creo que el equipo lo logró. Luego, pues, cosas a mejorar, evidentemente, no nos fijamos mucho en el resultado, a pesar de que también tenemos que prepararnos para competir, y el equipo compitió bien, pero bueno, nos fijamos en las cosas que fuimos mejorando respecto a los dos anteriores partidos y también apuntando a aquellas que tenemos todavía que mejorar. Sí, está claro, estamos hablando de un equipo que la temporada pasada se queda a un partido de acceder a la Final Four por ascender a la Liga CB, y que hace dos años juega la Final Four, si no recuerdo mal, para el ascenso a la Liga CB, estamos hablando de un pedazo de equipo. Pero bueno, para nosotros, pues, son partidos motivantes, son retos competitivos buenos, para nosotros es el mejor entrenamiento posible que podemos hacer, jugar contra equipos de estas características. También Oviedo era un equipo que venía jugando muy bien en pretemporada, había ganado partidos de forma contundente, y Valladolid, pues, bueno, es un equipo ya con un historial en la competición muy importante. Pero bueno, nosotros nos lo tomamos como un reto para seguir mejorando, para seguir poniendo en práctica aspectos del juego que todavía, pues, el otro día tuvimos, por ejemplo, el porcentaje en tiros libres, que no fue bueno. También en la segunda parte, en el rebote defensivo, ya con el cansancio, sufrimos un poquito más que en la primera, que lo habíamos hecho bien. Y en el rebote defensivo tampoco estuvimos al nivel del primer partido, ¿no? Entonces, bueno, pequeñas cosas del juego, junto con otras más específicas, que son equipos ideales porque nos presionan, porque nos obligan a correr para atrás. Entonces, bueno, para mí un reto muy ilusionante, y también para la afición creo que es un estímulo muy bueno para poder venir, poder disfrutar de equipos de esta categoría y poder ver grandes jugadores aquí en el Lidia Valentín. Sí, está claro que la Copa Castilla y León va a ser el test que nos va a dar una información más exacta de en qué punto nos encontramos. Primero, por estar ya cerca del primer partido de Liga, y segundo, porque va a ser el primer test que tendremos contra un rival de la misma categoría, ¿no? Un equipo como la Cultural, que va a estar en el mismo grupo que nosotros. Entonces, pues, bueno, además también es un partido en el que podemos jugar sin esa presión de jugar otra vez en Liga pronto contra ellos, como nos pasó con Zamora el año pasado, que les teníamos en la jornada 4, ¿no? Este año, pues, el partido de la Cultural es el último de la primera vuelta, con lo cual, pues, es un partido más de pretemporada, pero sí que nos va a marcar un poco el punto en el que estamos, ¿no? Aunque tampoco va a ser una información definitiva el resultado que tengamos, pero, bueno, sí que ya estamos preparándonos para ser lo más competitivos posible en la jornada 1, que es cuando realmente empieza lo importante.